Instalarán en Arequipa red de protección al turista. Órgano multisectorial busca prevenir e identificar posibles escenarios de riesgo y vulnerabilidad que podrían afectar la actividad turística en nuestra región. Comienza ya a iniciar un buen trabajo de acción, definitivamente ahora recién hemos juramentado, estamos recién naciendo con todas las instituciones que me acompañan, pero en un lapso de 100 días tenemos que ya tener un plan de acción. Otra de las funciones de la red será la lucha contra la informalidad para quienes realizan actividades vinculadas al sector. Cuando se presente algún tipo de instancia, porque nosotros vamos a ser preventivos, vamos a poder canalizar de mejor manera si es que sucede algo. Si suben al misi y alguien se pierde o si hay algún accidente, vamos a poder tener un socorro más inmediato y si es que hubiese un accidente fatal de una muerte, vamos a poder consultar rápidamente con un consulado y definitivamente llegar a los familiares del turista para que no se demore y nos estemos viendo cómo poder actuar y todo. Esto es más que todo preventivo, porque nosotros no sabemos qué va a pasar a un futuro, no sabemos si mañana ha pasado a haber un terremoto fuerte o qué va a pasar. Definitivamente es un tema preventivo ante cualquier situación. En la red participan la Gerencia Regional de Turismo, el Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Policía Nacional, así como diversas instituciones gubernamentales y representantes del sector privado. Actualmente yo cuando inicié la gestión también estreché lazos con el privado porque la actividad turística se tiene que manejar de manera conjunta a la fecha, no hemos tenido ningún inconveniente, siempre venimos trabajando, hemos estado en Cotahuasi realizando el Plan Estratégico Regional de Turismo, cabalmente el día de ayer, que definitivamente nos ayuda a instar un plan de acción a realizar a futuro. Hemos estado trabajando sin un miramiento real de dónde va a caminar la actividad turística. Entonces también como gobierno regional en esta oportunidad estoy incitando a que se realice este plan estratégico. Es imposible que desde 2012 no tenga Arequipa un plan estratégico regional. Según Paola Revilla, gerente regional de turismo, la red debió ser instalada hace varios años, pero esto no se dio debido a que los funcionarios encargados de esta gerencia no eran los idóneos para el cargo. Lo que pasa también es que cuando han subido a la gerencia de Comercio Exterior de Turismo, diferentes actores no han sido profesionales en turismo y no han sabido exactamente cuáles son las cosas que tenemos que hacer según ley. Hay una ley que debemos de respetar y a veces por el desconocimiento no lo han hecho, pienso yo. Además, Revilla anunció que se elevó un pedido al Ministerio del Interior para que agentes de la Policía de Turismo sean destacados a Chivay. Sí, cabalmente esta red de protección al turismo me está permitiendo también solicitar a través de Lima y el Ministerio del Interior el destacamiento de Policía de Turismo en Chivay, porque definitivamente ahí es donde también suceden grandes cosas. Nuestros principales atractivos turísticos no solo es Arequipa, sino definitivamente el Cañón del Colca y ahí es donde también deben estar los policías de turismo. Entonces se está logrando todo lo posible y se está gestionando para que se pueda realizar eso. se coordinó con Autocolca, Autocolca va a prestar las instalaciones del caso para que los señores y los efectivos puedan trasladarse ahí y es un trabajo que ya fue pedido al Ministerio del Interior.